Bueno chicos, ya sabéis que esta nueva temporada 10 han metido como unas cosas raras de asensibilidad Uy, el OneFootball Y bueno gente, no la encontraba, estaba como loco y por fin chicos, muchas gracias por suscribirte bro Por fin la he encontrado gente, mi nueva sensibilidad Os voy a dejar unos pedazos clips aquí a ver que tal os parece, compartidlo con todo y suscribiros Bueno chicos, antes de ver los clips obviamente tenéis que ver mi sensibilidad, ok? Esto bueno, así como lo tengo en mi monitor de 240 hercios, pero os voy a enseñar mi sensibilidad, es esta Gente, esta es mi sensibilidad 700 de X del mando, 670 la Y, luego de apuntar 586, de la mira 670, construcción 2000 y de edición 1800 Y bueno chicos, luego vamos con la nueva cosa que han sacado que es esta chicos Que aquí te hice, la de apuntado con la mira, el potenciador de giro horizontal, el vertical De todo, vale? El instantáneo, el instantáneo que era Bueno, no me acuerdo, el instantáneo de construir Todos estos potenciadores, vale? Los tenéis por aquí Voy más lento, ahí Pero yo creo que cuando tienes activada la otra, la legacy, esta está desactivada y no cuenta Si, esta está desactivada Y yo creo que no cuenta Y creo que no cuenta, pero sin embargo esta sí, pero bueno, seño esta por si acaso Y luego tendríamos aquí mis controles, ok? Lo vemos así un poquillo, edito con el triángulo, con mi mando Scoop de 4 palancas, Scoop Gaming Ok? Chicos, me preguntáis mucho la zona sin uso y es esta 3, 2, 1 Esta, la predeterminada chicos 0,24 en el joystick izquierdo Y 0,27 en el joystick derecho, vale gente? O sea que la predeterminada, gente Ok chicos, no me lío más, os dejo con dos pedazo clips Let's go, dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!